Hola mis queridos amantes y apasionados por el buen contenido televisivo. La recomendación del día de hoy va enfocada a los operativos policiales, es decir, acción 100% real, vivir de cerca las persecuciones. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo siempre me he preguntado qué pasa con el registro de las cámaras de seguridad y cómo es que hacen el análisis del material, porque aquí en Colombia... Bogotá ha comprometido cerca de 82 mil millones de pesos por un sistema de videovigilancia que no funciona. No vemos realmente que se estén manejando de una manera correcta. Se utilizan es cuando ya ha pasado el robo, cuando han asesinado a alguien, cuando hay un caso muy extremo y grave, porque para prevenir realmente es muy poco lo que conocemos. En cambio, en México es otro nivel. Por ello el canal Eyaní ha creado un docu-reality para mostrarnos la realidad que captan las cámaras de vigilancia, los operativos más sorprendentes, osados y extraordinarios de México, en el que no existen los guiones, ni los actores. No hay dobles de riesgo. Interesante, ¿verdad? ¿Quieres saber más detalles? Pues no se despeguen, mi nombre es Maritza Arisa, así que comencemos. Gracias a la tecnología de alto nivel de las cámaras, han logrado realizar grandes operativos por medio de los sistemas de monitoreo de las calles, desde el Centro de Control, Comando, Cómputo y Calidad en México, conocido como el C5, el cual registra los distintos crímenes y delitos. Es la perfecta herramienta para combatir el crimen, los cuales son miles de cámaras de vigilancia, con el fin de cuidar a la ciudadanía, porque todo se ve y todo queda grabado. En este lugar, la Secretaría de Seguridad reúne diferentes tecnologías que permiten al C5 recopilar la información de las llamadas al 911 y al 089 y las imágenes de sus miles de cámaras de vigilancia. Gracias a estos datos recogidos y procesados en el C5, se pueden ejecutar mejores estrategias en el tema de seguridad ciudadana. Por ello, en este programa podremos conocer cómo es que funciona ese sistema de análisis que siguen a las personas que delinquieron y que además sirven para la propia protección de sus ciudadanos. Y me parece súper interesante porque tienen botones de pánico, seguimiento de placas y eso me parece fundamental. Desde el inicio de la llamada telefónica hasta la conclusión de qué hizo la autoridad para auxiliar al ciudadano. Y una vez que se ha conformado esta información, poder generar un ciclo de inteligencia a través de la información que recibimos. Es decir, elevar a grado de certeza toda la información que estamos manejando, pues regresar esa información hacia el despliegue territorial a lo largo de los 125 municipios y generar mejores condiciones de seguridad para los mexiquenses. Un programa que busca mostrar las situaciones de persecución y del riesgo al que los delincuentes enfrentan cuando se sienten acorralados y arriesgan la vida de las personas que están a su paso. El robo es el principal delito que se comete en el estado de Hidalgo. De las 14.000 llamadas que se recibe, por lo menos 2.000 están referidas a robo a comercio. Esto nos da un total de seis robos diarios. Muchos delincuentes actúan impunemente sin importarles quedar grabados en las cámaras de seguridad. Es el caso de estos delincuentes en Tula de Allende. Es media tarde y los dos empleados de esta tienda aprovechan la poca afluencia de clientes para acomodar algunos productos. Cuando un hombre de gorra azul ingresa al local y los amenaza con un arma de fuego. El cajero, aterrorizado, le entrega el efectivo de la caja registradora y el delincuente huye con el botín que ha conseguido. Los empleados del comercio realizan una llamada al 911 para denunciar el robo. Mientras los operadores de cámaras de videovigilancia del C5I detectan que los presuntos ladrones se escapan en un auto que simula ser un taxi y siguen su trayecto sin perderlos de vista. Una unidad les da alcance en solo unos minutos y rápidamente los detienen. Los dos sospechosos no ponen resistencia y se constata que tienen en su poder una gran cantidad de efectivo y portan un arma de plástico. Sí, de plástico. Así que Camp Alert, captura exitosa, muestra material policíaco al que muy pocos tienen acceso bajo la conducción del reconocido presentador mexicano Francisco Paco Sea quien relatará los casos más increíbles y asombrosos que ocurrieron este 2020 antes, durante y después de la pandemia. Además, cómo funciona el Servicio de Emergencia Nacional del 911 y de la línea del Servicio de Denuncia Anónima 089 que atienden, entre otros casos que requieren de investigación y análisis de inteligencia de hechos delictivos que no necesariamente pueden estar ocurriendo en ese momento y que generalmente se refieren a hechos de violencia familiar y narcotráfico. Tenemos el sistema de detección de placas en donde todos los vehículos que pasan a través del arco está haciendo una gran base de datos. Creamos una lista negra en donde alimentamos estos vehículos maliciosos en temas tan difíciles como los secuestros o bien los robos de vehículos de manera cotidiana. Nos lanza un hit de alertamiento y nosotros le damos el seguimiento. Además de ello, a través del sistema Carbine, lo que nosotros hacemos es pedirle al usuario que nos permita conectarnos a través de su cámara del teléfono celular. Le mandamos un link y en ese momento tenemos una cámara adicional de manera que nos permite eficientar los servicios de emergencia y en caso de que el usuario por el nervio, porque no conoce la zona, porque solamente iba pasando, nos pueda dar datos más precisos y oportunos para la atención de las emergencias. La serie permitirá seguir el trabajo que realizan de manera conjunta los C5 con la policía, protección civil y los servicios de urgencias médicas. Todo puede suceder en Camp Alert Captura exitosa, desde asaltos, robos de autos, persecuciones y hasta el intento de camuflarse en medio de la noche. No hay ficción que supere a la realidad. Estos presuntos delincuentes ponen en peligro la seguridad de todos con tal de cometer sus crímenes, pero los operadores del C5 los observan día y noche. Las patrullas no cesan de perseguir ladrones las 24 horas del día. Los videos son mudos y aquí tuvimos que estar apoyando con efectos de sonido diferentes momentos de las historias, cuando enfrenan un coche, cuando chocan, para que realmente sientan vivo ese video, pero también la música. Aquí, como se dieron cuenta, no es una música que va completita de inicio a fin. Cada momento, cada instancia de estas secuencias tiene una música que apoya, pero de una manera muy particular cada momento. Y también me gustaría señalar la parte gráfica, porque fue un trabajo el poder decidir cómo vamos a hacer que la gente siga a estos personajes que no se pierdan en el relato y encontrar estos gráficos que te hicieran entender sin problema lo que estaba pasando en la pantalla. También fue un trabajo que nos llevó un tiempo y creo que el resultado es muy bueno. Qué bueno que les haya gustado. Y en este video que les quiero mostrar, podemos ver incluso que las cámaras nos auxilian para localizar a personas extraviadas. Ojalá lo disfruten. Gracias. El Catálogo Nacional de Emergencia Mexicano contiene 242 incidentes que pueden ser reportados al 911 para requerir ayuda. Algunos de ellos son asistencia psicológica, mordida de algún animal, bullying escolar o también, por supuesto, una persona que pone en peligro su vida, como este caso en el estado de Sonora. Una llamada al 911 efectuada por una vecina de la colonia alerta a los operadores del C5I sobre un adolescente que camina desorientado por el medio de una transitada avenida. Varios vehículos pasan a su lado a gran velocidad, pero el joven no parece percatarse del peligro que corre su vida. Cruza temerariamente delante de esta camioneta en movimiento. Por unos instantes se aleja del tráfico, pero regresa al medio de la calzada y continúa su arriesgada caminata. Hace unos minutos de seguimiento, los operadores del C5I logran identificar al muchacho dentro de la base de datos de jóvenes extraviados. El chico tiene apenas 16 años y padece de autismo. Una patrulla de la policía municipal logra acercarse a él y ponerlo a resguardo para luego ser entregado a sus familiares, quienes lo buscaban desesperadamente. Y en su canal de YouTube también podrás encontrar un pequeño resumen de los momentos más impactantes. Qué bueno sería que aquí en Colombia llegara en algún momento esta alta tecnología que realmente la necesitamos. La mayoría de nosotros hemos tenido que pasar por una experiencia mala, pésima, horrible, frente a un atraco o a un delincuente, que se sale con la suya precisamente porque no hay un buen sistema de seguridad. Por ello mismo me va a encantar conocer si donde ustedes viven, ciudad, país, municipio, vereda, pueblo, cómo es el sistema de seguridad. ¿Cuándo ustedes han tenido que acudir a una línea de emergencia? ¿Les han ayudado? ¿Ha sido efectivo? Déjenme saber sus comentarios. Adicional por estos días, el canal también está presentando Alto Frontera, los ingeniosos métodos de tráfico ilícito y contrabando. Te dejo el link del video para que conozcas con más detalles sobre la serie y algunos recomendados del contenido de History Channel, que yo sé que te van a encantar. Mi nombre es Maritza Arisa y nos vemos en un próximo recomendado.